Mi corazón busca sin parar, una estrella en lo alto de este mar. Si pudieras alumbrarme un camino hacia ti, es posible que te pueda encontrar. Cada mañana pienso en tu voz, y el momento en que te veo llegar. Si esta vida se enamora de nuestra pasión, algún día nos podrá juntar. Ya solo dime dónde yo estaré, entre mis brazos yo te cuidaré. Como mil almas inseparables, diseñar un beso sin final. Y si hay algo que yo pueda hacer, esconderte dentro de mi ser. Yo sé que eso será tu mitad divinidad, muy pronto ya se encontrará. No por casualidad, ahí estaré. Siempre a tu lado, ahí estaré. No por casualidad, ahí estaré. No por casualidad, ahí estaré. Gracias.